Bueno y vamos directo al grano con esta figura, como siempre hice una estructura de alambre de dos partes, si ya han visto mis videos saben como va este paso, por supuesto hice todo esto con la muy importante ayuda de la hoja de guía, en este caso si me dio pereza hacer un dibujo un poco más detallado de Jinx no lo consideré necesario, así que simplemente caqué esta imagen y ya, con eso fue suficiente para la hoja de guía. Como siempre pegué ambas partes del alambre con el muy confiable y resistente epoxi y empecé a darle la pose que quería, que en este caso sería esta, así con la minigun y todo, realmente estuve muy tentado hacer esta que es infinitamente más fácil, pero esta me gusta más, después agarré un bloque de super esculpe y enterré los alambres de las piernas en este y empecé a darle relleno y estabilidad a la figura con un poco de papel aluminio y mesilla epoxica, a la que le empecé a hacer unos pequeños cortes para que la plastilina polimérica se enganchara bien a la estructura y es que como ya lo habrán visto en el título del video, esta figura la decidí hacer con plastilina polimérica y es que tenía ganas de trabajar con este material, si ya han visto mi canal se habrán dado cuenta de que la mayoría de figuras que tengo hasta el momento están hechas con porcelana fría, pero esta vez me quería arriesgar, esta vez me sentía un poquito empoderada y quise hacer algo con este material, con el que honestamente no tengo mucha experiencia, de pequeño trabajé con plastilina horneable muy similar a esta, también he hecho cositas con super esculpe que también es otro tipo de plastilina horneable y como dije es lo que estoy usando para sostener la estructura, que no es lo ideal, de hecho se empezó a quebrantar en algunas partes, pero no encontré otra cosa que me sirviera así que use esto, pero si respecto a la plastilina polimérica como tal mi experiencia es muy limitada, la porcelana fría me gusta porque, bueno, primero es muy económica y fácil de conseguir, la polimérica es como 10 veces más costosa y un poco más difícil de encontrar, la porcelana también se seca al aire, no hay que usar hornos ni nada, pero al mismo tiempo se demora mucho en secar si la pieza es demasiado grande y también se reduce su tamaño cuando se seca, así que por eso decidí experimentar con plastilina polimérica a ver que tal me iba, en retrospectiva debí haber escogido un personaje menos complejo, pero bueno, ya que, un inconveniente que tú ves que hacer que la superficie quedara completamente lisa es muy difícil, leí en internet que el alcohol ayuda a que se suavice, así que con un pincel le iba aplicando un poquito de alcohol en algunas partes, ayudó pero no tanto como esperaba, otro inconveniente y este sí que es un inconveniente mayor, es el hecho de que no se seque al aire, otra cosa que me gusta de la porcelana es que tengo como estos puntos de guardado porque, bueno, con la porcelana yo hacía una pieza y esta se secaba y listo, podía empezar a trabajar sobre ella sin arruinarla por, bueno, eso, ya estaba seca, era como un punto de guardado, con la polimérica no pasa eso, originalmente pensaba hacer todos los detalles de la vestimenta, meterla al horno, pintarla y listo, de hecho alcancé a hacer gran parte de las botas y los pantalones, pero en esta parte inicial me sucedía con mucha frecuencia que mientras que hacía los detalles de una parte, dañaba por accidente otra, sobre todo con estas herramientas de dos extremos, o a veces con mis propias manos o uñas, entonces me dio miedo ponerme a hacer todos los detalles de la ropa y tener que trabajar con ese miedo constante de no ir a dañar nada, por lo que decidí que después de hacer una buena parte de las botas y el pantalón la iba a hornear y el resto del traje lo iba a hacer con otro material, pero antes de eso toca trabajar en la cabeza. Seguramente en este momento están pensando que la plastilina polimérica son solo desventajas respecto a la porcelana, pero acá es donde la plastilina polimérica contraataca, acá es donde revela su jutsu secreto y es que es excelente para esculpir rostros, mientras que con la porcelana es un jodido dolor de cabeza, algo que me pasaba mucho de esculpir rostros con la porcelana es que digamos que hacía la nariz, pero oh no, me quedaba muy grande, entonces tenía que reducirla, pero ya estaba seca, entonces la reducía con un cuchillo, pero quedaba horrible, entonces tenía que volverle a poner porcelana para que se arreglara, pero otra vez quedó muy grande, después hacía las orejas, me demoraba dos horas teniendo las orejas, pero se secaban y se reducían, entonces me tocaba volver a hacer unas para que quedaran proporcionales, bueno, en resumen un dolor de cabeza, con la plastilina polimérica no sucede eso, mantener las proporciones bajo control es mucho más fácil y eso fue algo que también me di cuenta haciendo el cuerpo, otro dato aparte es que inicialmente quería hacer a jeans con esta expresión, no soy muy bueno esculpiendo dientes y no quería matarme la cabeza mucho en esta parte, así que la decidí hacer con una expresión más parecida a esta, así con una sonrisita malvada, que también fue difícil, en la edición no se nota tanto, pero sí fue difícil, no imposible, con la porcelana sí habría sido imposible, pero sí fue jodido, y ya cuando estaba contento con el resultado la pegué al cuerpo, le hice un cuellito bien detallado y luego la decapité, y también le hice unos pequeños agujeros en la pierna para acomodar las armas, ya más tarde vamos a volver a eso, también me toca quitar este bloque, no quiero que se endurezca porque me puede servir para futuras figuras, entonces pues sí ahorita con mucho cuidado voy a separar la figura de esta base, y también me va a tocar acomodar esta figura acostada en el horno porque no da a lo alto, y bueno ya sin la base pues no se va a poder mantener de pie, entonces pues sí me va a tocar ahí acomodarla con mucho cuidado, no sé cómo voy a hacer eso, pero pues bueno, ahí ya me inventaré alguna solución. 12 segundos después. Acá ya tengo como una pose acomodada para hornear, me tocó ponerle aquí este alambre porque pues estuve tratando de acomodar la figura, acostándola por todos los ángulos a ver si había uno en el que una parte como que no se dañara, pero no, en todos lados se dañaba, entonces pues me tocó ponerle aquí este alambre para que se mantuviera así como medio de pie, no importa realmente que estés el alambre enterrado, todos vamos acá, este hueco lo voy a cubrir con la ropa que ella tiene, entonces pues sí es ahí aprovechando el diseño del personaje a mi favor. Unos momentos después. Y acá está la figura completamente endurecida, no sé si alcanzan a ver pero tiene como unas pequeñas imperfecciones en la superficie, entonces lo que voy a hacer ahora es pasarle una lija bastante suave, como para intentar eliminar todo eso. Y después de una buena lijada era momento de hacer los demás detalles de la vestimenta, tenía que usar un material que se secara por sí solo y en este caso decidí usar epoxi. Seca un poco más rápido que la porcelana y me gusta para hacer este tipo de detalles, ay, acá no sé si se lo estén preguntando pero para hacer estos huequitos, usar los protectores esos de plástico que vienen en los pinceles delgados, bueno, otra ventaja de la epoxi es que tiene propiedades adherentes, así que lo ponía sobre la figura y ya se quedaba ahí. De haber usado porcelana para esta parte seguramente me habría tocado usar pegante, y bueno, como acabo de decir, el hecho de que se seque más rápido que la porcelana también lo puso como un excelente candidato para esta parte. Claro que eso en algunos casos puede ser un arma de doble filo, si estamos trabajando una pieza con muchos detalles puede que el tiempo de secado sea muy rápido, pero en este caso las partes individuales del traje no fueron muy complejas, casi todo el traje era cuestión de poner epoxi, modelar los pliegues de la ropa, de pronto había uno que otro detalle extra por ahí, pero nada extremo. Ah, y también el que se secara más rápido fue una ventaja para acelerar el ritmo de trabajo. Una cosa que sucedió es que la cuchilla que estaba usando quedó untada de epoxi, por lo que tuve que cambiarla, como había dicho el epoxi tiene propiedades adherentes. Después hice las puntas estas del cinturón, esperé a que se secaran antes de ponerlas, obviamente no podía ejercer presión sobre ellas si aún estaban blandas, y seguí modelando y cortando y pegando, arruinando la segunda cuchilla, esperando a que los detalles iniciales del cinturón se secaran para poner más detalles encima, y así seguir modelando, cortando, pegando. Eventualmente llegó la parte de hacer los cordones, primero hacía unas culebritas muy delgadas y luego las pegaba, esperaba a que estas se secaran para más adelante poner otras, creo que fueron como 4 rondas en total y no recuerdo que haya sido tan complicado. Se ve complicado pero no tengo algún recuerdo traumático al respecto, seguramente ya me estoy haciendo inmune este tipo de partes tediosas, de hecho recuerdo que hacer la parte de abajo de las botas fue un poco más complicado, porque bueno, el grosor entre estas tenía que ser el mismo, tenían que coincidir, pero como tenían estos alambres en la parte de abajo, no podía poner la figura sobre una superficie plana y verificar bien eso, entonces me tocó hacer ahí unos cálculos al ojo, que al final resultaron correctos afortunadamente. Y ya para finalizar con el esculpido del traje, le hice los detalles de los brazos que honestamente fueron la parte más difícil de toda esta etapa. Bueno, vamos con la pintura. Primero puse una capa de pintura blanca en la parte de la piel, como para darle una base clara a esta, y después apliqué el tono de la piel. Tal vez la parte más difícil de pintar, aparte de la cabeza a la que ya volveremos más adelante, fueron estos tatuajes de las nubes. El primer reto que me presentaron era el de ponerlos en la ubicación correcta, desafortunadamente no encontré una guía que dijera la ubicación y forma exacta de los tatuajes, así que pues me tuve que basar en fotos promocionales y en clips que encontré en YouTube. Claramente no quedaron 100% fieles, igual a nadie le importa o le afecta que no quedaran idénticos, a menos de que se trate de algún simp de Jinx que diga algo como No, lo hiciste mal, esta nube tenía que quedar un milímetro más a la derecha. Bueno, no me importa, otro reto que me pusieron estas nubes fue el delineado, pero era de esperar. Afortunadamente al final no se presentaron mayores contratiempos, pero sí que me tomó un buen tiempo. Para el resto de la ropa el proceso fue relativamente fácil, poner el color en la zona que correspondía y ya, o si en algunas partes acentué las sombras con un tono más oscuro, o aclaré algunas partes para aumentar los brillos, todo como para hacer que los colores no se vieran tan planos y apegarme un poco más a la serie que estéticamente es una maravilla. Cada frame parece una pintura, creo que a nivel visual es una de las mejores cosas que he visto en años. Y bueno, la historia también es espectacular, probablemente lo que más me ha gustado del 2021. De hecho, otro personaje que consideré hacer fue a Jaime Enrique, que probablemente lo haga, no se ve tan difícil de hacer, no tiene tanto detalle como Jinx, aún no estoy muy seguro, pero su diseño sí se me hizo bien simpático. Echo también está en la lista, pero ese sí que es más jodido. De hacerlo lo haría con la máscara, hacer una máscara es mucho más fácil que esculpir un rostro, pero sí, el resto del traje y la patineta, como dije, no estoy seguro, no sé. Entonces al final la opción obvia terminó siendo Jinx. También es bien jodida, pero probablemente el personaje más icónico de Arkane, así que tenía que hacerla sí o sí. Más adelante, después de tener la mayoría de la figura pintada, le hice estas correas que le cuelgan de la cintura, pero para hacer estas sí usé porcelana fría, mezclada con un poquito de pintura café. ¿Por qué porcelana? Bueno, otra ventaja de la porcelana es que al secar tiene cierta elasticidad, el epoxi seco no es elástico para nada, la porcelana polimérica es un poquito elástica, pero no tanto, si hubiese hecho estas correas de esos materiales se habrían partido con mucha facilidad. Entonces cuando se trata de hacer piezas delgadas como esta, la porcelana fría es la mejor opción. Eventualmente pegué estas correas a la figura e hice otros detalles que me hacían falta. Ahora era el momento de hacer la minigun que de mini no tiene nada y que antes de iniciar la figura era uno de los puntos que menos me emocionaba hacer. Como había dicho, consideré la posibilidad de hacer la figura en una pose que no involucraba esta icónica arma, pero justo por eso fue que la dejé, es icónica, desafortunadamente compleja de esculpir, pero icónica. Como se trataba de un objeto de aspecto mecánico decidí hacerla por piezas, ya que las cosas como mecánicas o robóticas se me facilitan si las hago de esta manera. Así que mirando fotos de referencia me di cuenta de que la minigun se componía de 7 piezas principales sin incluir los cañones. Así que empecé a trabajar en estas piezas que como piezas individuales no fueron muy complicadas de hacer, se trataban de unas formas geométricas sencillas, algunas tenían uno que otro detalle adicional, pero nada exagerado, lo complicado vendría después. En este punto la planificación era lo más importante, no podía hacer estas formas y pegarlas después esperando que todo funcionara, sino que tenía que saber cómo las iba a pegar y también cómo iba a incorporar las demás piezas como los cañones o el mango. Así que en algunas piezas puse algunos huecos en donde más adelante pondría otras piezas, también hice un hueco en toda la mitad de las piezas para unirlas más adelante, ya después van a ver a qué me refiero. Y ya cuando estaba satisfecho con las piezas las horneé. Un dato adicional es que todo este paso que acaban de ver lo hice al mismo tiempo que la parte inicial del cuerpo para poder hornear todo al mismo tiempo, lo cual trajo unas consecuencias inesperadas. Antes de continuar quería mostrarles esto y es que algunas de las piezas se me empezaron a derretir por la parte de abajo. Acá esta es una que más se nota, no sé si se alcanza a ver aquí este bordecito como se empezó a salir. Bueno, eso es porque la bandeja donde se estaban horneando la dejé muy hacia la parte de abajo del horno y las fuentes de calor del horno están en la parte de abajo y en la parte de arriba. Entonces pues al estar tan cerca de la fuente de calor pues se empezaron a derretir un poco en la parte de abajo. Acá también se ve como se empezó a dorar esta parte. No es tan grave en mi caso porque de todos modos toca pasarles la lija para emparejarla a superficie. Entonces pues este tipo de imperfecciones no se van a notar. Pero bueno, es un dato a tener en cuenta que quería mostrarles. Entonces si van a hornear una pieza es recomendable que la dejen como en el punto medio del horno. No muy hacia abajo, muy hacia arriba porque se puede derretir o quemar. Entonces pues sí. Para lijar primero usé una lija bastante tosca. Creo que el número de esta lija es 80. No recuerdo muy bien. Y después para polir la superficie usé una lija de 150 o de 180 menos tosca. Lijar las piezas no fue muy difícil. La plastilina polimérica seca es un material que se deja lijar con relativa facilidad. Después le hice algunos detalles con epoxi que vi que podía ser aprovechando que aún estaban por separado. Lo cual no duraría mucho porque ya era hora de pegar. Así que como una especie de columna vertebral puse un alambre en el hueco que había hecho en esta pieza. Le hice una pequeña curvatura para que se agarrara bien. Y con un poquito de epoxi lo asegure bien en el centro. Y con más epoxi y un poco de pegante instantáneo fui pegando las demás piezas. Una vez que todas las piezas del cuerpo principal estaban aseguradas. Y antes de ponerme a trabajar en los cañones. Le hice unos detalles adicionales con un poco de epoxi. Y así poco a poco ya empezaba a tomar forma. Para la parte de los cañones primero terminé de hacer los detalles de esta pieza que ven acá. Y cuando ya estaba satisfecho con el resultado hice los tubos como tal. Estos al ser una pieza larga y delgada decidí hacerlos en porcelana fría. Por el tema de la elasticidad y todo eso. Y la parte frontal la hice con un poco de epoxi. Después para unirlos con el resto de la pieza así como para darles estabilidad a estos tubos. Les puse un alambre por la parte de atrás. Y con un poco de pegante instantáneo los aseguré a esta pieza. Después hice unos cilindros aún más cortos del mismo grosor eso sí. Y aprovechando el alambre que había quedado en la parte de atrás los pegué a la pieza. Después corté unos alambres a los que pegué en estas cuatro puntas. Y con un poco de pegante instantáneo y mucho cuidado pegué ambas partes del arma. Para que esto funcionara los cuatro alambres que había acabado de poner. Así como los pequeños cilindros de porcelana que estaban en el centro tenían que tener el mismo largo. Creo que uno de los tubos de porcelana me quedó un poco más corto. Pero fue como por medio milímetro nada que fuera preocupante o que arruinara el aspecto. Pero sí, esta había sido la parte más compleja de todo el proceso. Y la había completado satisfactoriamente. Todavía tocaba hacerle unos detalles adicionales con un poco de poxy y porcelana. Pero lo peor ya había pasado. Sabía que sería complejo así que creé un plan de ataque. Entré a la zona del jefe y lo ejecuté como un campeón. La pintada no fue tan complicada. Solo era cuestión de poner el color base en la zona que correspondía. Y también le hice algunas sombras y manchas con un poco de pintura aguada. Como para darle ese aspecto de desgaste. Claramente Jinx no es un personaje que se preocupe mucho por la limpieza. Y como un detalle final resalté algunos de los bordes con una pintura más clara que la del color base. Eventualmente llegó el punto en el que tocaba pegar la minigun a la figura. Lo cual fue más complicado de lo que debería haber sido. Para esto primero tocaba hacer las manos empezando por los dedos. Así que empecé a hacer unas pequeñas salchichas en el poxy. Y con mucho cuidado las fui poniendo en el mango y el gatillo de la minigun. Por la magia de la edición puede que no se perciba lo tedioso que llegó a ser este paso. Digamos que acomodar los dedos en la posición que debían estar. Con el grosor y el largo que debían tener se me complicó un poco. De hecho esto que están viendo es un segundo intento. Porque la primera vez los dedos quedaron muy gordos y se veían cómicamente desproporcionados. Eventualmente pude hacer bien los dedos y ya después hice el resto de las manos. Le puse un alambre en esta parte y pegué el arma a la figura. Aprovechando que las manos aún estaban frescas para encajarlas en los alambres de las muñecas. Y esta parte como había dicho fue complicada. Básicamente las muñecas y el hueco de la pierna tenían que estar alineados para recibir el arma. El problema era que no estaban acomodados correctamente. En algún punto hubo un error de cálculo no sé. No estoy seguro de que fue lo que pasó. Pero para resumir acomodaba una mano. La otra se desacomodaba. Después iba a acomodar la otra. Pero se desacomodaba la que ya había acomodado. Afortunadamente para mí como ya lo había mencionado. La plastilina polimérica tiene cierta elasticidad al secar. Así que con muchísimo cuidado fui acomodando los brazos para que todo encajara bien. El esculpido de las manos quedó un poco estropeado. Pero más adelante lo pude arreglar. Y una vez que todo lloviera secado eliminé las divisiones que habían quedado entre los dedos, la mano y la muñeca. Afortunadamente para mí Jinx tiene unas cosas que no sé que sea. Pedazos de tela. Una división entre el brazo y la muñeca que hacía parte del diseño. Hacer este tipo de cosas es más fácil que borrar pegues. Y ya cuando estaba contento con el modelado pinté las manos. El último detalle de la minigón que hacía falta era esta correa. La cual hice con un poco de porcelana fría. En los extremos que conectan con el arma tiene como unos anillos y unos rectángulos. Un tanto pequeños por lo que me pareció que hacerlos con porcelana era lo más fácil. Y una vez que estaban secos los pegué a la correa y luego pegué esta a la figura. Bueno y ahora toca hacer la pistola. ¿Cuál pistola? Esta. Sí, esta de acá. Fue realmente fácil de hacer entonces no me voy a enamorar mucho. Primero hice un cilindro pequeño. Le puse una pieza ahí rara. Después le puse el mango. Después le puse otra pieza rara. La metí al horno. Le hice unos detalles con epoxi. Le paso arruiné un poco más la cuchilla. Después la pinté de un gris azulado y de un amarillo oscuro. Acentué los detalles oscureciendo unas partes y aclarando otras. Y le puse unos detallitos por aquí y otros por acá. Y así con el pincel, chin, chun, chan y ya está. Le puse unos alambres y la pegué donde debía pegarse. Listo. Y ahora vamos con la base que también fue relativamente fácil. Entonces primero agarré una buena cantidad de plastilina polimérica. Hice esta plancha con forma ovalada. Le arreglé un poquito los bordes. Le hice unas líneas ahí como para que parecieran partes de unas baldosas. No sé. Como para que la base no se viera tan plana. Puse la figura pero solo para saber dónde cavar los huecos. Para bastarle ponerla definitivamente. Después la metí al horno. Unos momentos después. Y con una lija bien gruesa como de 60. Creo. Le emparece bien los bordes y la parte de abajo. Y ya después con unas lijas no tan toscas le di un mejor acabado. Después la pinté de un color popó. Y como para que no se viera tan simple. Le puse otros colores como de un popó más grisáceo. Un poco más rojizo. Y después le puse un tono grisáceo. Más grisáceo del que acababa de poner. Después pinté los bordes de negro. Y pensaba dejarlo así. Pero sentía que le se afecta un poquito más de boom. Un poquito más de bang. Entonces en la parte de arriba dibujé este mono simpático. Que a Jinx tanto le gusta. Y en los bordes pinté un montón de mamarrachos más. Que a Jinx también le gustan mucho. Incluido su propio nombre. Después acomodé los alambres de la planta de los pies. Para poner el epoxi. Después le puse pegante al epoxi. Y un poquito a los pies. Y luego pegué la figura a la base. Y listo. Ah mierda todavía falta la cabeza. Para la cabeza lo primero que hice. Al igual que las otras partes. Fue hacerle unos detalles con el epoxi. En este caso las cejas y el pelo. Las cejas por si solas no fueron tan complicadas. El pelo. Bueno esto que están viendo es el segundo intento. Originalmente había intentado hacerlo todo de un solo pedazo. Pero mientras que le hacía los detalles de un lado. Ya el otro se había empezado a secar. Y hacerle los detalles era más difícil. Entonces al final un lado quedó con los detalles del pelo bien definido. Y el otro lado bueno quedó como medio rasguñado. Entonces decidí hacerlo por partes. Primero un lado. Después el otro. Y por último la parte de arriba. Oh y antes de que secara le hice este espacio. Para más tarde acomodar las trenzas. Los mechones también representaron otro reto. Porque después de ponerlos en posición. Se desacomodaban por su propio peso. Entonces me tocaba sostenerlos en posición. Mientras secaban. Y después con una capa extremadamente delgada de epoxi. Que ponían la parte de encima. Le hacía la textura del pelo. Los últimos mechones que puse no fueron tan complicados. Solo los puse encima de los otros y ya. Realmente los complicados fueron como los primeros dos o tres. Y ahora si empezamos con las trenzas. Como ya he dicho varias veces. La porcelana tiene cierta elasticidad al secar. Por lo que fue la opción perfecta para hacer estas piezas delgadas. Así que para cada trenza hice tres largueros de porcelana. Casi tan largos como la propia figura. Porque bueno así son de jodidamente larga las trenzas. Y después bueno hice las trenzas. Admito que antes de esto no tenía ni idea de cómo se hacían las trenzas. Entonces me tocó buscar en youtube tutoriales de cómo hacer trenzas. De hecho lo que había hecho originalmente era enrollar dos largueros así. Pero me di cuenta de que no se veían como una trenza. Y así fue como terminé buscando tutoriales de cómo hacer trenzas. Y encontré un video de una señora haciéndole trenzas a una muchacha. Muy guapa la muchacha. Y muy agradable la señora. No recuerdo el nombre del canal ni del video. Pero aún así muchas gracias señora random que sabe hacer trenzas. Gracias a usted ahora se hace trenzas. Así que pues si genial. Después las corté en pedazos porque están divididas por estas cosas. Y para darles algo de estabilidad les atravesé un alambre por el centro. Que también fue un paso complicado porque por pendejo dejé que se secaran demasiado. Entonces cuando fui a ponerles el alambre me topé con una considerable resistencia por parte de la porcelana. Afortunadamente fui yo quien salió victorioso de esta pequeña batalla. Después les hice las cosas estas con epoxi y las puntas de las trenzas con porcelana. Eventualmente llegó el punto de pegarlas al resto de la cabeza. Así que puse dos pedazos de epoxi en el espacio que había dejado anteriormente. Y enterré el alambre excedente de las trenzas. Dejé que el epoxi se secara y le puse unos detallitos encima para que todo se acoplara bien y quedara bien bonito. Y ya como último paso tocaba pintar. Al igual que con el cuerpo puse una capa de pintura blanca primero y sobre esta una pintura de color piel. Acá un pequeño dato detrás de cámaras es que el cuerpo y la cabeza las pinté al mismo tiempo. Ya tenía la mezcla de color piel hecha y no la iba a desaprovechar así que pinté todo lo de color piel de una vez. Para que la cara no se viera tan plana usé un tono más oscuro para acentuar las sombras. Como debajo de la nariz o la parte superior de las cuencas de los ojos. Luego pinté los labios primero con un café rojizo oscuro y luego le di algo de brillo con un tono más rosado. Después pinté los ojos acá para que las pupilas quedaran mirando la misma dirección. Primero marqué con un lápiz un punto que después se convertiría en el centro de la pupila. Recomiendo siempre mirar un poco de lejos la cara para verificar pues que ambos puntos estén como dije mirando hacia la misma dirección. Después pinté el pelo con un hermoso azul intenso. Le hice unas sombras con un profundo azul oscuro y le hice unas iluminaciones con un tranquilizante azul claro. El pelo fue una de las partes más fáciles de pintar pero al mismo tiempo es una de las que más me gustó. Me siento orgulloso de ese pelo. Después le pinté las cosas estas con un inquietante ocre diarrea. Más adelante pegué la cabeza al cuerpo. Le di algo de dinamismo a las trenzas. Le puse un par de capas de laca y listo figura terminada. Después de no sé cuánto, no sé cuánto fue que me demoré. Sé que fue mucho, se sintió como mucho. Sin duda alguna esta es la figura más compleja que he hecho para el canal y en la que más me he demorado. Pero por fin ya está lista. Espero que el hype de Arkane todavía siga un poco vigente. Como dije, no sé si voy a hacer más figuras de Arkane de pronto a Jaime Enrique. No sé. ¿Y a ustedes qué les pareció? ¿Les gusta o no les gusta? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Escriban algo, puede ser cualquier cosa. Sus comentarios me ayudan mucho. Y también los leo. Yo siempre leo todos los comentarios. Y también déjenle like a este video. Ahí abajo hay como un dibujito de un pulgar arriba. Bueno, denle like a ese dibujito. Realmente sí se los agradecería mucho. Al del pulgar arriba, no al del pulgar abajo. Es el del pulgar arriba. Bueno, y ese botón... Ah, también está ese botón que dice suscribirse. Es como en un recuadro rojo. También lo pueden presionar. Repito, el botón que dice suscribirse, que está en un recuadro rojo. Por favor, denle un click ahí en ese botoncito. O la campana. La campana también dejen un click ahí en la campana. Eso ayuda también a que ustedes sepan cuando subo los videos. Para que vean mis videos y vuelvan a darle el like. El botón ese del pulgar arriba. También... Oh, Instagram. Instagram. Yo tengo un Instagram. Entonces voy a dejar el link en la descripción para que me sigan en Instagram. Bueno, sí, eso ya es todo el video. Chao.